Rachel Lewis Carson fue una escritora, científica y ecóloga, nacida el 27 de mayo de 1907 en Springdale, Pensilvania. A pesar de su alta inclinación por el mundo natural, decidió estudiar literatura en la Universidad para Mujeres de Pensilvania. Tras un curso de verano en el Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole, decidió cambiar su carrera y estudiar biología, de lo que se graduó en 1929. Para 1932, recibiría su maestría en zoología por la Universidad de Johns Hopkins. En primera instancia, fue contratada por la Oficina de Pesca de los Estados Unidos como guionista de radio durante la Gran Depresión. De forma paralela, escribía artículos sobre historia natural para el Baltimore Sun. Trabajó durante 15 años para el Servicio Federal de la Oficina de Pesca. Se desempeñó como científica y editora en 1936 y ascendió hasta convertirse en editora en jefe de todas las publicaciones de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. A lo largo de su vida, se dedicó a hablar sobre conservación de los recursos naturales a través de ensayos, artículos científicos y, además, prosa lírica. Dentro de este último género, destaca el artículo Under the Sea y el libro Under the Sea, publicados en 1937 y 1941, respectivamente. Una década después, en 1952, publicó The Sea Around Us, lo que la hizo merecedora de múltiples premios. Es por esto, y gracias a la fama que alcanzó como naturalista y escritora científica, que decide renunciar al servicio gubernamental para dedicarse de lleno a la escritura. En 1955, publica The Edge of the Ocean, que junto a su anterior publicación, se convierte en una biografía del océano, lo que acrecienta aún más su fama. De su madre, heredó un amor excepcional por la naturaleza y el mundo viviente, lo que la llevó a publicar en 1956 y 1957 una serie de artículos diseñados para mostrar a las personas las maravillas y bellezas del mundo viviente. Entre ellos destacan Help Your Child to Wonder y Our Ever-Changing Shore. Este amor por el mundo que la rodeaba la hizo mantener la opinión de que los seres humanos no somos más que una pequeña parte de la naturaleza y que nos distinguíamos en ella por nuestro poder de alterarla, idea que se puede leer a lo largo de sus obras. Perturbada por el uso de pesticidas químicos sintéticos después de la Segunda Guerra Mundial, decidió cambiar el enfoque de su escritura hacia uno que alertaba a las personas sobre el efecto a largo plazo del uso indebido de estos pesticidas. Fue entonces que en 1962 publica Primavera Silenciosa, una investigación sobre el uso generalizado de pesticidas, donde denunció que los venenos utilizados se acumulaban en la cadena alimenticia, con enormes riesgos para la salud humana y terribles efectos para la flora y fauna, desafiando así las prácticas de los científicos agrícolas y del gobierno y pidiendo un cambio en la forma en la que la humanidad veía el mundo natural. Esto trajo consigo una serie de ataques por parte de la industria química y del gobierno. Se levantó una fuerte campaña de difamación en su contra, la tacharon de comunista, histérica y solterona. Para entonces tenía 55 años de edad y no tenía hijos, sin embargo mantuvo firme su posición y le recordó a la humanidad que somos una parte vulnerable del mundo natural y que estamos sujetos al mismo daño que le causemos y a los efectos de ese daño sobre el resto del ecosistema. Un año después de la controversial publicación de Primavera Silenciosa, en 1963 tuvo que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. En este periodo solicitó nuevas y mejores políticas a favor de la salud humana y la del medio ambiente. Rachel Curson murió en 1964 tras haber perdido la batalla contra el cáncer de mama. Y a pesar de haber escrito únicamente cuatro libros en vida, cada uno de ellos cambió en cierta medida la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Su vida y su legado siguen estando vigentes, tal vez más que nunca, y son una continua fuente de inspiración para las generaciones de la hora y las que vendrán. Su vida de lucha por proteger el mundo que nos rodea es nuestra inspiración. Muchas gracias. At the eye of the storm was Rachel Carson, one of the most celebrated American writers of her time. With her first three books, a lyrical trilogy about the sea, Carson had opened people's eyes to the natural world. Now, in Silent Spring, she delivered the dark warning that they might soon destroy it. If we are ever to solve the basic problem of environmental contamination, we must begin to count the many hidden costs of what we are doing. Ms. Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man. Whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. And the modern chemist, now, is the modern chemist in the system. And I am the only one who served the scared people, the modern구를, and the modern chemist, 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 and the modern chemist. Gracias.